La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Delegación San Justo, lamenta informar a la comunidad de Arroyito y Zona el fallecimiento de la querida compañera Estela Ríos, secretaria de privados de la Delegación San Justo y quien se desempeñaba como encargada de la subdelegación Arroyito. Compañera fiel, militante, comprometida, solidaria y trabajadora. Ahora, Estela, queremos que sepas que vamos a extrañar muchísimo tu presencia en el pasillo del gremio y en las calles, sosteniendo la bandera de este sindicato que tanto quisiste y tanto te quiere. Gracias por tanto, Estela, te dice la Delegación San Justo y, por supuesto, el sindicato de toda la provincia de Córdoba. En este momento de mucha tristeza, abrazamos y damos fuerza a la familia. Saludos.